Sonido en la comida Uy, que naco Ah, Albert Juan Esto es Albert Juan Albert Juan Albert Juan Albert Juan Arco iris Armando Juan Pensado Atlantida Disco-ter Atlantida Disco-ter Baby-O Baby-O Sonido, Baby-O Desde San Martín, Texmeluca, en Puebla Baby-O El pequeño gigante La capital del sabor La capital del sabor Vanes Vanes Verraco Jorge La voz Betos Boys Betos Boys El señor estrella Alberto Dávila Betos Boys Betos Boys Boston El pequeño gigante Boston A huevo Camarón Camarón Jorge Frausto El oso Hoy presentamos Hoy presentamos El sonido llamado deseo El oso candela Este es el sonido llamado deseo Este es el sonido llamado deseo El oso Jorge Frausto El poder El oso candela El oso candela El oso candela En cabina Jorge Frausto La máxima calidad Cinco estrellas El oso candela Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Sonido Casablanca El hijo pródigo de la salsa en México Ah, jajaja Si, como no El hijo pródigo de la salsa Sonido Casablanca Yeah, mamachita Sonido Casablanca El hijo pródigo de la salsa Casanova Casanova Changa 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 Desde el barrio Bravo de Tepito La 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 Changa 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 Esta es la presencia Directamente de México En el barrio de Tepito Ramón Lojo Villa La 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 Changa Esta es la cumbia La Ch 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 Decir la Changa Es decir México Chang Changa Choc, 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 choc y manjatero de corazón. Vamos a comernos eso. Directamente desde Coyotepec, México. Liverpool. Mario Jiménez y su sonido, la cumbita. La cumbita. Sonido, la cumbita. Estos son los clásicos. De la cumbita. De la cumbita. De la cumbita. La cumbita. Siempre imitado, jamás igualado. Super Dengue. Pedro Pérez. Super Dengue. Super Dengue. México, México. Escapotzalco, Ciudad de México. Super Dengue. Esto es la calidad cinco estrellas. Super Dengue. Disco Móvil, Canadá. Disco Móvil. King War. King King War. De los hermanos Najera. El asesino de Toluca. Desde San Pedro, Tratizapán. Los hermanos Najera. Disco Móvil. King King War. Disco Móvil. King War. DJ Ángel Campos. El auténtico y original. Sonido Manhattan. El conquistador. Sonido Casanova. El conquistador. Casanova. Hoy está frente a ti, el diablo de la cumbia. El diablo de Toluca. Timbal. El diablo de la cumbia. La cumbita. El hombre de las mil voces. Jesús Vera. Luquistar. El conquistador. El conquistador. El conquistador. El inglesito. El jefe de jefes. Perla Antillana. El maestro. Son. 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 El más sabroso. El increíble sonido samurái. El mero perro de Toluca. Yemaya. El monstruo del sabor. Mi, 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 mister robot. Mister Robot. Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera. El número uno. Del baile de Chaco. Terremoto. Sonido. Camarón. El original. El pachuco. El papi chulo. Carrusel. El pequeño gigante. El poblano. El poblano. El poblano. El poblano. El poblano. ¡Guau! El poblano. El poder. Peloso. El internacional. El rey de reyes. El señor. Ramón Rojo Villa. Chang Changa. El rey de la rabal. La música. De barrio. El rey del sabor. Roly Mix. El señor de las mil voces. Lu-lu-lu-luqui-star. Lu-luqui-star. Hola, 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 Jesús. El show está por comenzar. Sonido. Casanova. El sonido de las estrellas. Lu-lu-luqui-star. El sonido del futuro. Lu-lu-luqui-star. El gigante de la zona oriente. El remoto. Adelante, Jaime Guzmán. Es hora de motivar a toda la familia poderosa. Famoso. Familia poderosa. Famoso. Familia poderosa. Famoso. Sonido famoso. Famoso. El más poderoso. Fanápico. Fanápico. El original. Familia poderosa. Famoso. Desde Ciudad Gótica. Fanápico. Fanápico. Fandango. Fandango. El caballero del sabor. Fania 97. Fania 97. Fania. 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 Una fantasía. Hecha realidad. Sonido enigma. La empresa número uno. En México. Fan-fan-fan-fan-fan-fan-fan-fantasma. Fantasma. 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 Sonido fantasma. 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 Bienvenidos a la tecnología del señor César Juárez. Sonido fantasma. 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 Aquí está César Juárez y el sonido fan-fan-fantasma. Fan-fan-fan-fan-fan-fantasma. Paciencia. Fiesta tropical. El Toluco. En la voz y conducción. Gerardo Ríos. Desde Zacateco, Trescana. Sonido gitano. ¡Ay, cabrón! Sonido Manhattan. Partenón. Hermanos Garay. Es Partenón. Inmensidad. Desde el corazón de la ciudad de México. México. Jaso. La voz. Jaso. La voz. Sonido a la clave de Jesús Linares. El hombre de las mil voces. Jesús Vera. Jesús Vera. El super saiyajin te saluda. Lucky está. Jorge Frausto. El oso. Esto es un gran rollo. Con bala. Llegó la bomba ese. Ja, 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 ja. Changa. Eso es. Sonido. La changa. La changa. Sonido la clave. El nacional. Sonido la. La cumbita. La cumbita. La cumbita. La cumbita. El monstruo de la cumbia colombiana. La cumbita. La cumbita. La cumbita. La cumbita. MDV. MDV. Música de Mario. La cumbita. Sonido. La cumbita. La cumbita. La cumbita. La cumbita. Porque somos La Fantasía Enigmática La Fantasía Enigmática La Máquina Constructora Un sonido que toca la música del recuerdo La Padrinomanía Sensación Caney La Padrinomanía Sensación Caney Rumba Caliente La Dibba Sonido estéreo La 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 Timba La voz del barrio De Racco La 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 Timfania La Timfania Liverpool Enigma Presentándote lo mejor de la música de... Perú Lucky Star Lucky Star Lucky Star Lucky Star Lucky Star Lucky Star El punto ha llegado La calidad 5 estrellas Lucky Star Manhattan Manhattan Mario Jiménez El Diablo de la Cumbia Máster Máster Con favor a Puebla Máster En cabina Mágin Mix Pedro Pérez Estás listo para el mejor espectáculo Ya viene Mr. Chucky Mr. Chucky Mr. Chucky Mr. Chucky Estás listo para el mejor espectáculo Ya viene Mr. Chucky Mr. Robot Mr. Robot Don Jerónimo Zavala Sonido Mr. Robot Mr. Robot Mr. Robot La creación del señor Jerónimo Zavala Montarbo 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 Es otro rollo Montarbo Montarbo El original Montarbo Oscar Elizalde Sonido Casanova Sonido Casanova Top Pontarbo Macho Mucho Pantarbo Me Partenón El majestuoso Partenón Par PARTENOM SONIDO PAYASO PAYASO El espectáculo ha iniciado SONIDO PAYASO 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 PEDRO LEIJA PARRUCO STEREO STEREO PEDRO PEREZ SUPER DENGUE PERNA ANTIELLA PERNA ANTIELLA POLIMARCH POLIMARCH SUPER DENGUE POR EL PLACER DE SER Roger 88. Roger 88. Actividad y estilo. Sonido Roger 88. Roger 88. Rumba caliente. Rumba caliente. Sonido Samurai. Sensación Kanei. La Padrinomanía. Sensación, sensación, sensación Kanei. Sonido Siboney. En cabina. M-M-M-Majín. Sonido Siboney. Desde Ciudad Mesa, México. La máquina destructora. Sonido Siboney. Esto es. Sonido Siboney. Escándalo. Escándalo. Ah, jajajaja. Sí, cómo no. El hijo pródigo de la salsa. Sonido Casablanca. Yeah, mamachita. Somos. La fantasía enigmática. La, 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 la. La fantasía enigmática. Sonido la clave de Jesús Linares. Son, 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 sonido bonsai. Sonido bonsai. Sonido. Campos. Sonido carrusel. Carrusel. El, el, el pati, pati chul. Sonido Casanova. Sonido c-ca-ca-ca-casanova. Una fantasía hecha realidad. Sonido. Enigma. Sonido enigma. Sonido Fania 97. Gracias, hermosa. Sonido git-t-tano. Sonido la, 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 la cumbi. ¡Es la cumbi de Colombia! Sonido gitano. Sonido gitano. ¡Huepa! ¡Ay, caramba! Sonido Manhattan. Sonido Bison. Sonido. Mister Choque. Sonido Partenón. Sonido rumba caliente. Lucio Zárate. Sonido rumba caliente. La idea. Sonido Siboney. Sonido Siboney. Terremoto. Sonido. Jengere. Jengere. Sonorámico. 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 Super Dengue. Terremoto. Es presencia. Es audio, iluminación y video. Terremoto. 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 Terremoto es audio, iluminación y video. Terremoto. Vacancia. Siboney. Y que suene la bomba. ¿Ya estás grabando? Sonido. Jambao. El sonido. Jambao. Sientes. Vibras. Gozas. Escuchas. Jambao. Sonido. Jam, 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 jam. Jambao. Jam, bao. Jam, bao. Jambao. Gracias por ver el video